...economía, pero así mismo, hoy es un día de fiesta, no sólo para el CLAE, para Copa Enor, sino también para gente que se nos unió como el Plan Granjero Municipal y la gente del Ministerio de Agricultura y Pesca y Sanidad Animal, que nos han dado una mano grandísima y han sumado esfuerzo en esto que creo que es una gran iniciativa. Ya les decía, es un día de fiesta para nosotros, porque hemos logrado reunir a los pequeños productores y a su familia. Nosotros trabajamos no sólo con los productores hombres, sino con la mujer y con el hijo, tratando de buscar soluciones a todo nivel y lo que no está a nuestro alcance, tratamos de buscar quién tiene los recursos para lograr que el pequeño productor no abandone su terruño. Yo creo que es interesante reseñar un poco los elementos estratégicos del enfoque de trabajo, como también, en alguna medida, qué temáticas, qué elementos son los que estamos balanceando hoy. Desde el punto de vista del enfoque de trabajo, bien lo decía Miguel, se ha buscado trabajar, llegar, abrir la portera y acercar acá a Copa Enor, a la familia del productor agropecuario, buscando de alguna manera tomar integralmente su vida, su potencial y sus preocupaciones. En ese sentido, se han trabajado tanto los aspectos que tienen que ver con los servicios de comercialización como los servicios de información. Y atendiendo también a temáticas específicas, como pueden ser las inquietudes de los padres respecto a qué, hacia dónde orientan sus hijos para que estudien, atendiendo también la preocupación de que hayan charlas y cursos de formación aquí mismo, en la cooperativa, respecto a temáticas concretas que tienen que ver con la producción. O sea que desde el punto de vista del enfoque de trabajo, un enfoque con la familia de los productores. Y un segundo elemento estratégico, un segundo elemento de decir, cómo hacemos para llegar con una respuesta integral y múltiple a estos productores, a esta familia de los alrededores de Tranqueras. Bueno, fundamentalmente con el apoyo, con el aporte valiosísimo, técnico, y también con equipamiento, del plan granjero y del área de sanidad del Ministerio de Agricultura y Pesca. Ganadería, Agricultura y Pesca. También, digamos, en esta etapa de balance, o los elementos que hoy estamos balanceando, los elementos que hoy estamos, de alguna manera, evaluando, para proyectarlos en la perspectiva del trabajo de estos próximos dos años, tienen que ver fundamentalmente con todos los aportes que se han hecho desde el punto de vista de los servicios, en el proyecto Copainor-CLAE, los aportes que se han hecho desde el punto de vista de la información y de la asistencia técnica, allí ya involucrando al plan granjero, involucrando también a la parte de sanidad del Ministerio, y también evaluando lo que nosotros llamamos lo social familiar. Es decir, ¿en qué medida hemos logrado implementar líneas de acción concretas? Una de ellas ha sido la investigación, para conocer a fondo la problemática, hecha incluso por un técnico, un profesional nacido acá en Tranqueras, que es la asistente social Nadia Hassan, y también, ¿qué lineamientos de trabajo vamos a establecer para el año que viene atendiendo a las necesidades sociales de la familia del productor? Aquellas que tienen que ver con la inserción en la sociedad de la mujer, que no sólo el productor tenga que ver con los problemas de gestión del predio, si la mujer trabaja, bueno, ella también está para escuchar las charlas técnicas, ella también está para formarse en los cursos de gestión, y eventualmente para participar en otros cursos más específicos dirigidos a la mujer. Y, relativo a los jóvenes también, ¿en qué medida los jóvenes se van integrando al trabajo en los predios de sus padres? Porque muchas veces está aquello de que el joven está cansado de los consejos del padre, entonces, bueno, de alguna manera no lo escucha más o no hace su aprendizaje, bueno, que tenga posibilidades de aprender, de educarse fuera del predio, pero que de alguna manera esté viniendo al predio para coordinar los esfuerzos y trabajar en favor de esa unidad económico-productiva que es familiar y que eventualmente está bajo la responsabilidad del padre. Entonces, la participación creciente de la mujer y el joven en lo que tiene que ver con la administración de la unidad productiva y del predio, como también en la selección de qué alternativas de futuro, de trabajo, de opciones vocacionales, de opciones de aporte en la tarea de ese predio ganadero o chacrero, lo que sea, que pueda de alguna manera hacer que toda la familia sea un núcleo con un horizonte, con un proyecto de trabajo en el que todos integran diversos roles y en el que todos integran diferentes especialidades y diferentes aportes. Bueno, yo comenzaba diciendo que era un día de fiesta para nosotros, pero también era un día de trabajo porque durante la reunión se hicieron talleres donde se trató de dividir a productores de todas las zonas, intercambiando ideas con respeto a lo social, familiar, la mujer y el joven. Otro de los temas fue en qué podía Copainor aportar en la parte de ganadería, lechería y sobre los chacreros. Y sobre todas las diversas inquietudes que tienen ellos para que podamos evaluar y encarar el año que viene con una dinámica mejor y tratando de solucionar por lo menos un gran porcentaje de esos problemas que tienen hoy los pequeños productores. Por eso les decía que es un día de fiesta, pero un día de trabajo también porque hemos logrado recabar opiniones de todos, tanto de la mujer, de los jóvenes como del productor hombre de diversas zonas que estamos atacando. Pienso que este convenio entre el CLAE y Copainor se debe también a un gran apoyo que hemos tenido de la nueva directiva de Copainor, que ha visto con buenos ojos que Copainor no fuera solamente comercial, sino que atacara un poco el sistema social y humano de los productores chicos, saliendo un poco de lo que éramos exclusivamente ventas. Gracias. 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 Gracias.